Bienvenidos a otro video de los Crazy Plebes que rollo como están Como se encuentran el día de hoy Muy buenas tardes Ando medio malo en la garganta plebes pero Aquí andamos haciendo videos por ustedes Esta vez plebes Quiero decirles Primero que nada Dios me lo bendiga Y pues muchas gracias Igual que siempre Primero que nada pues quiero decirles Que acabo de invitar a unos amigos para acá Para la casa, para la nueva casa Son unas personas Que pues tengo mucho Mucho que no los miro la verdad Sinceramente teníamos rato que no mirábamos Los invité Cáiganle para acá Vamos a hacer un video Son los plebes de Barranco Así como ya vieron la miniatura Ellos son las personas que vienen para acá Desde que se hizo Desde que se deshizo en el grupo que estábamos El Capirota Squad Cuando ya se deshizo ese grupo Pues ya Yo me cambié de casa Vivo más lejos Y pues dejamos de frecuentarnos tanto Entonces Por tiempos X o Y Pues no se había podido dar De que nos volviéramos a ver Y pues Hoy es el gran día Los invité Y que más que nada Pues recibirlos con una broma ¿Va plebes? Ya saben que nosotros Cosas que hacemos Bromas Que hacemos también Entonces Los invité A grabar un video Para el canal de Noel Crazy Vlogs Según vamos a probar comida Sabritas americanas Como el video pasado Que el último video que hice Pero lo que Con lo que ellos no cuentan Es que Supuestamente La Lugo y yo Pues ahorita Vamos a tener aquí Intimidad Ella y yo Aquí en el cuarto Y ellos allá abajo Y pues Vamos a ver Cómo reaccionan Esa es la broma Que le vamos a hacer Ahorita la Lugo Se está bañando Y pues No sé cómo se vaya a poner La neta Porque como les digo Teníamos mucho Que no nos mirábamos Y pues ahorita Que lleguen A ver qué rollo Igual quédense viendo Para ver cómo se pone Esta broma Así que Vámonos A darle Amor Me acá andalo A los plebes que hay bien Que ya llega Pues no los miro A ver No los miro Que ya llega Es que aquí no van a ver Así No se le pegan A este A lo mejor No se les hace raro Porque ya saben Ay no Era mi entrada Yo que ven ahí llegando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver Voy a bajar la cortina Vamos 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 Voy a bajar Cualquier cámara Ve ábrele Mientras yo Dejo la cámara Voy a poner aquí Algo así Entrecerrado Vete Está abierto No empujas No empujas No empujas No empujas No empujas Algo Algo ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no.